Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Llano. Muchos dicen que la tele se está muriendo o que ya se murió. Yo, la verdad, no lo creo. ¿Por qué? Porque la televisión, de alguna forma, sigue siendo parte importante de nuestra vida. La televisión tiene un vínculo con nuestra casa, con nuestra familia. De alguna manera, nos ha mantenido unidos por décadas. De alguna forma, la familia entera, tu tía, tu abuelita, tu mamá, tus hermanos, tienen la televisión. La televisión es una cosa que no se va a acabar. Cambió la forma de verse, la forma de hacerse, la forma de venderse. Pero no cambia en esencia lo que es la industria de la televisión. Una cosa son las series que se transmiten en los canales especiales de Wi-Fi. Y otra cosa es la televisión normal, la que tú ves en la mañana en el noticiero, en el talk show de la mañana, en el programa de comedia, en el partido de fútbol, en las elecciones, en la Copa del Mundo. Bueno, hasta las series mismas de televisión grandes, como ¿Quién no vio el último capítulo de Game of Thrones? ¿Quién no está viendo ahorita las bioseries que están tan de moda? ¿Por qué esa televisión te mantiene cautivo? Dicen que hay una versión que dice que la televisión vive del efecto sherezada. ¿Qué es eso? Pues mira, resulta que, como todos saben, había un rey en Egipto, que en Arabia, que tenía una forma muy especial de vivir, porque tenía mil concubinas y todas las veces se dormía con una y a la mañana siguiente la mataba. Y una muy abusada se puso las pilas y decidió que ella iba a cambiar. Se llamaba sherezada. Entonces, todas las noches llegaba el rey y le empezaba a contar una historia. Ya como a las 4 o 5 de la mañana, que estaba picadísimo, el rey le decía, bueno, ¿y cómo termina? Y dice, no, estoy muy cansada, te la platico mañana. Y así aguantó mil y una noches. Entonces, el rey se enamoró de ella y se casó con ella y le perdió la vida. Entonces, es un efecto especial de que tú te capturas con una serie, una novela, y como que te quedas enganchado. La televisión, de alguna forma, como digo, cambió. Cambió en su lenguaje cinematográfico, en la forma de hacerse, en la forma de proyectarse. Pero, en esencia, la televisión sigue siendo un instrumento que llega a ti y te da muchas cosas. Entonces, cuando yo era chico, había una tele en cada casa. Ahora hay una tele en cada cuarto. Y ahora todo se está yendo a estas aplicaciones en tu cell phone, teléfono inteligente, en tu iPad, en tu... Todas estas pantallas están recibiendo imágenes ya a través de una forma digital. Entonces, aquella televisión de antaño que tanto añoramos, que se veía que estaba pasando, pues tiene muchas experiencias, muchas vidas, pero cambió completamente. Pero no va a dejar de existir. Cuando yo fui chico, pues había un canal, luego hubo dos, luego tres, luego cuatro. Ahora hay 150 canales. Imagínate la cantidad de cosas que tienes que estar seleccionando. Había una tele, como digo, en cada casa, una tele en cada cuarto, y los gustos cambiaron. La telenovela seguirá siendo una cosa importante porque sigue uniendo a muchas gentes y tiene su costumbre, una parte de ser. Hay una mexicanidad en todo eso. Que sus historias ya se repitieron mucho, probablemente ahora las juntan, las mezclan, las ponen. Pero hay muchas ofertas nuevas. Y creo que hay una televisión que está por descubrirse y hacerse. Y va a depender de nosotros mismos, las que hacemos la televisión, de nuestros escritores, de nuestros productores, pero sobre todo de nuestras historias, de nuestro pasado, de alguna forma mexicanidad que tenemos que rescatar y dejar de copiar tantas fórmulas de otros lados que nos parecen muy bien hechas, muy bien armadas, pero que no son nuestra realidad. Nuestra televisión es nuestra realidad y no dejará de ser nunca la televisión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.